Hola amigos, hoy les quiero presentar este parlante, esta caja acústica con un subwoofer de 12 pulgadas y dos parlantes de 6x9 Pioneer Todo esto es car audio, digamos, es una caja para el vehículo, pero yo decidí usarla al toma corriente convencional, lo que fue fue agregarle una turbina, un fan cooler de de computadora tradicional, a 12 volt, interiormente colocamos una fuente ATX de computadora de unos 500 watts, y por este lado tenemos la salida, digamos, en este lado no coloque un fan cooler, pero, y acá tenemos la potencia, digamos, voz de 300 watts, serían 75 watts más RMS x 4, y acá tenemos las conexiones RCA, tenemos las dos conexiones tradicionales, parlante izquierdo y parlante derecho, y acá arriba tenemos conectado el subwoofer a una conexión normal de mono, digamos, y la tenemos en modo puente, ¿no?, acá tenemos en modo puente, ¿no?, acá tenemos modo puente, o sea que utilizamos dos canales, y los dos canales puente para la potencia del subwoofer, todo eso, digamos, acá es una conexión, una conexión de una fuente TX externa, digamos, a la caja para usar el toma corriente convencional, y de este lado, tenemos los cables que van hacia los parlantes de la caja, digamos, y acá tenemos los cables que vienen de la fuente, de la fuente ATX que la tenemos interna en la caja, este tendría que buscar, ahora lo tengo armado, no tengo fotos, pero, voy a ver si trato de editar el video y agregarles una foto, de cómo está hecho por dentro, este, esto fue todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!